Pues porque se lo han preguntado a mucha gente y han descubierto que solo los psicópatas lo... Te dije que dejaras de leer esas revistas que te comen el coco. Empiezas con unas dietas saludables y luego acabas creyéndote en lo... Por un acertijo, ¿habéis pensado que soy un psicópata? Hostia, qué inútil es. No. ¿Por qué se me tiene esa risa? Ese acertijo fue testado con asesinos en serie y todos lo han acertado.